El gobernador del Estado dio a conocer que será Liza Aguilera García quien ocupe la titularidad de la Contraloría del Estado, luego de que Liliana Álvarez dejara el cargo para irse a la dirección de la Facultad de Contraloría de la UACH. El mandatario informó que tras analizar el perfil de este cargo y las necesidades que tenía para darle seguimiento al plan de autoridad que lleva actualmente la Administración, se determinó que la diputada era la indicada para ocupar dicho puesto. Asimismo, Liza Aguilera García, quien era legisladora por el Distrito 17 y que pedirá licencia a la brevedad para integrarse a su nueva labor, agradeció la oportunidad y aseguró que dará su mejor esfuerzo para lograr un trabajo digno de lo que actualmente hace el Gobierno del Estado. Es una distinción y es una oportunidad de formar parte de este Gobierno que ha asentado las bases de un desarrollo sostenido para Chihuahua y seguir la dinámica del gobernador, seguir sus directrices que han sido claras y contundentes para el desarrollo de Chihuahua y estaremos atentos a seguir todos los planes y políticas que nuestro gobernador ha marcado en el tema de la prevención y la fiscalización de los recursos públicos en el Gobierno del Estado. Cabe señalar que Liza Aguilera había sido señalada desde hace algunas semanas como la candidata más adecuada para encargarse de la Contraloría, sin embargo no se había querido confirmar esto, toda vez que sería el propio mandatario estatal quien tomaría la decisión final.